Hola, mi nombre es Angie Olivares, desde los 9 años me lastimé la nariz y tenía la nariz muy grande y pues eso me acomplejaba mucho. El año pasado comencé a buscar en internet y encontré el Instituto Felipe Amaya, el cual encontré como lo que quería, lo cual me permitió realizarme la cirugía el 6 de diciembre y quedé muy contenta con los resultados, ya que como se puede ver la nariz la tengo perfilada, pero algo muy natural, lo cual me gustó mucho. Las recuperaciones de una semana, lo cual permite que ya al mes uno ya pueda estar súper bien y no fue dolorosa y la verdad quedé muy feliz con los resultados.